Fiestas de Julio del Puerto de la Cruz 2019 en honor al gran poder de Dios, Nuestra Señora la Virgen del Carmen y Santelmo. Canal 10 Televisión, cada vez más cerca de ti. Fiestas de Julio del Carmen y Santelmo, cada vez más cerca de ti. Fiestas de Julio del Carmen y Santelmo. 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 No se puede tener un escenario más bonito. Muy buenas noches, gracias por venir. Antes que nada, quiero dar la bienvenida al señor alcalde del Excelencísimo Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Marco González, y al concejal de fiestas, Alberto Castilla. Bueno, pues vamos a comenzar el acto de presentación de las candidatas que optan al título de Reina de las Fiestas de Julio 2019 en honor al gran poder de Dios, a Nuestra Señora la Virgen del Carmen y Santelmo. Bueno, en primer lugar, quería también decirles que estoy súper emocionada. Me encanta este sitio, ¿a quién no? No creo que nadie, he tenido una suerte grandísima, porque no creo que nadie tenga... Ay, ahora veo algo por aquí. Es que no veía nada. No veo nada. Muy buenas noches. Pues he tenido la grandísima suerte, además, que no sé si otros lo tendrán de tener un escenario con el homenaje al mar de César Manrique. Y es que este sitio lo pisamos continuamente, lo vivimos continuamente y no nos damos cuenta de una cosa muy importante. Y es que estamos dentro de una obra de arte, dentro de una obra de arte, porque César Manrique no construyó el lago pensando, hago una arquitectura por aquí, una escultura por allá. No, lo ideó todo en su conjunto y además no quería que el espectador se pusiera enfrente de la obra de arte como quien ve Las Meninas. Él quería que estuviéramos dentro del lienzo, que lo disfrutáramos, que nos riéramos, que nos bañáramos, lo que hacemos. Así que es todo eso y mucho más. Es una arquitectura, es escultura, pero además es una obra de arte en su conjunto con la gente que viene cada día. A mí me gustaría contarles una anécdota que seguro que muchos conocen, claro, pero vamos a contarla porque ya que han salido los fuegos, fuegos artificiales, fuego, lava, mar, salitre, elementos prioritarios en la obra de César Manrique. Y César llega al puerto de la Cruz y se enamora del puerto de la Cruz. Y cuando empieza a investigar qué puedo hacer para hacer el lago Martianes, el otro día tenía que entrevistar justo a los ingenieros que trabajaron con él en esta gran obra y me decían, yo me quedaba parada, me decían, su vitalidad era tal y se enamoró tanto del puerto de la Cruz que estaban comiendo en un sitio y sacó una servilleta, cogió una servilleta, cogió un bolígrafo y empezó a hacer unos garabatos. Aquellos me decían que lo miraban, amigo Yolcina, los grandes ingenieros del lago Martianes también que trabajaron con él, me decían que lo miraban como, pero qué está haciendo este hombre. Pues él les explicó, miren, esto va a ser una gran esmeralda en el centro y va a estar rodeado de islas y las islas rodeadas de mar, del lago. Esa servilleta, que yo daría lo que fuera por tener esa servilleta y todo, esa servilleta años más tarde se convirtió en lo que es hoy el lago Martianes. Así que sí fue una sola obra, sí fue un lienzo, fue una servilleta, una servilleta, que es un legado que nos ha dejado al mundo. Y digo yo, que si para César Manrique el puerto de la Cruz fue, el lago Martianes fue una esmeralda, el puerto de la Cruz es realmente una joya en el norte de Tenerife. Una joya que además está de fiesta. Me encanta, me encanta el puerto, me encanta César Manrique y tenemos que valorar realmente el legado que tenemos. Y qué mejor que empezar las fiestas de la mano de la que todavía es la reina de las fiestas de julio 2018, Susana Conde Alba. ¡Gracias! Susana, toma asiento y ahora sí están bien acompañados, aunque yo les voy a pedir al señor concejal de fiestas, don Alberto Castilla, que nos acompañe. Buenas noches, yo creo que aquí, ¿no? Muy buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al lago Martianes. Bueno, es para mí como concejal de fiestas un placer enorme estar esta noche aquí, en este monumento al mar de César Manrique, poniendo en valor tantas cosas bonitas que tiene nuestra ciudad. Estoy muy contento, muy ilusionado, muy feliz. Estamos trabajando muchísimo porque vivamos unas grandes fiestas de julio muy ilusionantes. Ya vivíamos hace dos días ese pistoletazo de salida con el pregón, homenajeando a nuestra gente y poniendo en valor nuestras cosas. Quiero decirles que este es simplemente el principio. El que estemos aquí, en este lugar, es solamente una declaración de intenciones por nuestra parte. Tenemos que creernos de verdad lo grande, lo bonita que es nuestra ciudad. Raquel Toste lo decía muy bien. Me encanta que sea ella la presentadora de este acto. Es historiadora del arte, licenciada en la universidad y sabe perfectamente el valor que tiene este lugar. Cualquier municipio desearía, se rifaría el tener un escenario natural como este. Sin duda, uno de los escenarios naturales más importantes de cuando existen en todo el mundo. Así que simplemente quiero darles a todos la bienvenida, pedirles que disfruten con nosotros de estas grandes fiestas de julio y de todo lo que está por llegar a partir del día de hoy. Y que reciban, nada, con muchísimo cariño y que lo vivan intensamente. Como somos los portuenses, apasionados y con muchísima ilusión. En fin, no quiero decirles nada más, que estamos muy felices de trabajar para ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias Alberto. Y ahora pido que se acerque hasta el escenario el señor alcalde de la ciudad turística del excelentísimo ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don Marco González. Buenas noches a todos y a todas. Hoy voy a ser muy breve porque las protagonistas de esta maravillosa noche son nuestras candidatas. Pero no puedo perder la oportunidad de darle a todos la bienvenida y especialmente las gracias por cómo nos están acompañando y recibiendo cada uno de los actos de esta fiesta. Lo apuntaba la amiga presentadora, nuestro concejal de fiesta. El lugar no es un lugar casual. Se están cumpliendo 100 años del nacimiento de quizás el artista más singular del mundo. Este espacio, este monumento al mar que se concibe ya como una obra de arte, como una obra de arte viva, que hace de la sensibilidad un gran espectáculo. Tenemos una suerte en el puerto tan grande, una suerte por haber tenido ese visionario trabajando para la ciudad. Hay muchas personas en ciertas tribunas que ponen en duda a las personas creativas. Yo les voy a decir hoy, si alguien hubiese puesto en duda a César Manrique, hoy no tendríamos su legado y este gran lago Martianes. Así que allá donde esté César Manrique, por haber apostado por esta ciudad, por haber sido el gran creativo, por haber sido un gran visionario. Porque hoy en día es normal hablar de sostenibilidad, pero él lo hizo antes de que nadie lo hiciera. Y se enfrentó además a esa gran aborigen, a esa gran masa de edificaciones que con el inicio del turismo se contemplaban muchas ciudades y él hizo que recuperáramos este espacio como ningún otro espacio del mundo. Y por poner en valor la creatividad, hoy es un día para también hacerlo, para reconocer el trabajo de las personas creativas, de esos hombres y mujeres que son los auténticos protagonistas y que son los que permiten que hoy estemos aquí presentando a nuestras candidatas a reina de las fiestas de julio. Por eso, para que nadie ponga en duda a esas personas creativas, yo que conozco muy bien el trabajo y los nervios que pueden estar ahora pasando antes de ver a sus candidatas, quiero pedirles ese segundo aplauso para sus diseñadores, para las personas que hacen posible y algunos que con frivolidad también sobre estos procesos aprovecho solamente para reconocer su trabajo, para poner en valor algo que a veces pasa desapercibido y es que este año también tenemos más diseñadoras, más mujeres que ya no solamente cosen en la sombra y en la oscuridad, sino poniendo sus nombres como protagonistas auténticas de la confección también de muchos trajes como otras grandes costureras que ha tenido este municipio. Y eso mismo, esta misma experiencia ha permitido que en el puerto de La Cruz, y por eso quiero ahora hacer ese agradecimiento a nuestros directores de gala, alguien que también empezó diseñando candidatas y que hoy pasea por todo el mundo una firma que se llama Diseños a Marcas. Así que para Sergio Ramón y para Itaiza también un fuerte aplauso. Y queda solamente desearle la mejor de las suertes a nuestras candidatas. He podido compartir con ellas, yo creo que hacía muchos años que no eran testigos del pregón de las fiestas y ahí estuvieron, nos queda todavía un montón de experiencia por compartir y quiero especialmente, si me están oyendo detrás a pesar de los nervios, que piensen en eso, que esto no es una competición, esto es una gran experiencia. El puerto de La Cruz ha sido cuna de la belleza mundial, pero tienen una oportunidad siendo candidatas para vivir en primera persona las mejores fiestas de todas Canarias, que son nuestras grandes fiestas de julio. Así que para ella, para sus familiares, para todos esos amigos que están apoyándolas en esta experiencia, para todos ustedes, gracias por venir y como se suele decir, viva el gran poder, viva la Virgen del Carmen, viva San Telmo, viva nuestras grandes fiestas de julio y que viva el puerto de La Cruz. Bienvenido y buenas noches. Bueno, pues no ha podido empezar mejor, la noche acompaña, el lugar es ideal, ¿qué le falta a la noche? Música. Hemos empezado con música y creo que ya han visto, si no la conocían, que también es difícil, la voz que tiene y las canciones de Marta Solí. Ella tiene una mirada de autor, de compositora diferente. Se le notaba además en las letras, es una mezcla entre experiencias, habla del ser humano, habla de todo aquello que le preocupa, pero también de cosas muy arraigadas, de cosas de la tierra. De hecho, en muchas de sus composiciones hay influencias que recuerda a la magua o el saudade, que le decía yo hace nada, unos minutitos, allí detrás. Y es cierto que esas son las influencias de la macaronesia, de esta afortunada macaronesia. Y bueno, decirle que primeros premios tiene Marta Solí desde 2002, allá por 2002 que ganó el premio, el festival de la canción de Benidorm. Y es que el último lo ha recogido hace tan solo dos meses en el certamen de canta autores de Rivera de Gata en Cáceres. Tiene tres discos, ya los hemos escuchado en Canarias, pero también en Madrid, en Barcelona, en Marruecos y en Colombia. Y esta noche está con nosotros aquí en el Puerto de la Cruz y en el Lago Martiones, Marta Solís. Te vi, juntabas Margaritas del Mante, ya sé que te traté bastante mal. No sé si eres un ángel o un rubín o simplemente te vi, te vi. Saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró, yo simplemente te vi, todo lo que diga está de más. Las luces siempre entienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad. No sé si eres un ángel o simplemente te vi, te vi, te vi, te vi. Te vi, yo no buscaba en nadie, te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan. No sé si eres un ángel o simplemente te vi, te vi, te vi. No hacías otra cosa que escribir, yo simplemente te vi. Me fui, me fui, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, ya sé, no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi, yo simplemente te vi, y todo lo que diga está de más. Las luces siempre entienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad. Tú ya sabes comprender, es solo un rato y no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba en nadie. Te vi, te vi, te vi, te vi. Muchas gracias. Es un placer estar aquí esta noche, en este lugar tan emblemático. Todo lo que nos ha dado César, incluso antes yo me emocioné cantando una canción dedicada a él. La canción que acabo de cantar es de otro creador que muchos de ustedes conocen, Fito Pae, haciéndole honor a la belleza. Me despido de este precioso Puerto de la Cruz con una última canción que se llama Azaleas, y que espero que la disfruten conmigo aquí y en los demás escenarios, porque es el del próximo trabajo que estamos presentando. Muchísimas gracias. Me estoy llenando de verde, de soles en el farral, menta, albahaca y cilantro, tus ojos que ríen desde el palomar. Mento, albahaca y cilantro, tus ojos que ríen desde el palomar. Me estoy cubriendo de blanco, de nubes en lontananza. Cuando tus ojos me miran, tu cielo y el mío se quieren juntar. Cuando tus ojos me miran, tu cielo y el mío se quieren juntar. Ay, soplan los vientos entre los cerros. Cuando tus ojos me montan, nubes en el otro lado espastro. ¡Si traigo estas,, lluvias en sus huevos! Ah, 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 atrozas en mi pelo. Ay, 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 ay... Lo que te quiero... Flor de romero, Ah, 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 saleas en tu pelo Me estoy llenando de lluvia, de le palpitar de la fuente Voy a lavarte la cara, la guita descarga te va a despertar Voy a lavarte la cara, la guita descarga te va a despertar Me estoy cubriendo de monte, entre camino y zarzar Cuando tus ojos me miran, tu cielo y el mío se quieren juntar Cuando tus ojos me miran, tu cielo y el mío se quieren juntar Sobien los vientos entre los cerros Ah, 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 saleas en mi pelo Ay, 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 lo que te quiero Flor de romero Ah, 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 saleas en tu pelo Ah, 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 saleas en tu pelo Y llegó el momento que todos estaban esperando Me voy acercando, pero ahora ya vamos a dar paso a las candidatas Al título de Reina de las Fiestas de Julio 2019 Que optan a ese título el jueves, ya, dentro de unos días El jueves a las 9 y media de la noche en la Plaza de Europa Ustedes esto ya lo saben y lo que quieren es verlas, ¿verdad? Pues vamos a ello Idaira Borges Sena Representa My Way Minfuls Hotels Unirrutas Restaurante La Esencia Diseñador Mado Vígaro Ateneri Delgado Rodríguez Representa A diversitas Gabinete Multidisciplinar Cristalería Puerto de la Cruz Sociedad Limitada Diseñador Silvio Bausou Talía Díaz De Armas Representa La Croquette Obras Y Reformas Los Gemelos Sociedad Limitada Ricky Padilla Diseñadora Diseñadora Yaisa Trujillo De Armas Natalia Francisco González Representa Bananas Aulet Airene Servicios Integrales Zona Verde Clínica Sherba Maxilofacial Los Jardineros Grúas Juan L Sociedad Limitada Gangas González Diseñador Mado Vígaro Kimberley García Hernández Música Representa Taller Seis Luz Cafetería Pizzería Cosmopolita Ocio Costa Martianes Cafetería Sumería Mango Tazgalas Dehesas Grupo Compostelana Diseñador Jonay Díaz Y Grupo Pez Azul Zuleima González Mora Representa Monbel Diseñador Alexis Sánchez Tania Hernández Mora Representa Restaurante Casa Julián Bar El Faro Avinaya Dance Diseñadora Nairomi Acosta Rocío Horta Contrera Representa Sam Morales Restaurante Bajío Y Boutique Folele Diseñador Creaciones De La Rosa María Pérez González Representa D.J. Peluqueros Diseñador Alexis Santana Un fuerte abrazo Abrazo Eso después Aplausos Para nuestras Candidatas Y también Para ella La portadora De la suerte Comenzamos Idaira Borges Tena Número Número Nueve Y Daira Borges Tema Saldrá En noveno Lugar Ateneri Delgado Rodríguez Ocho Ocho Ateneri Delgado Rodríguez En octavo Lugar Talía Díaz Armas El uno Talía Díaz Armas Saldrá En primer Lugar El jueves Natalia Francisco González El siete Natalia Francisco González Tendrá El séptimo Lugar Kimberly García Hernández El seis El sexto Lugar Para Kimberly García Hernández Zuleima González Mora El tres Tercer Lugar Para Zuleima González Mora Tania Hernández Mora El dos El segundo Lugar Para Tania Hernández Mora Rocío Horta Contrera El cinco Quinto lugar Para Rocío Horta Contrera Y María Y María Pérez González El cuarto El cuarto Lugar Para María Pérez González Y como Y como ya Tienen El número Asignado Ya saben El lugar Que van A ocupar En el que Van A desfilar Pedimos la presencia En el escenario Del señor Alcalde De la ciudad Turística Don Marco González Que además Está Acompañado Y muy bien Acompañado Que se acerque También al escenario La que todavía Es reina De las fiestas Susana Conde Alba Y también Pedimos que suba Al escenario El concejal De fiestas Don Alberto Castilla Para dar De manera Oficial El arranque De las fiestas De julio 2019 Y así ya La suerte Está echada Para el próximo jueves Un fuerte aplauso Y antes De despedirnos Nuestro agradecimiento Al ballet De Cheide A sonido E iluminación Tinguaro A gerencia Y personal Del lago Martianes Y como no Gracias a todos Por estar aquí Infinitas gracias A Sergio López Y Taiza García Amarca Por ser De los mejores Directores Que una gala Puede tener Y una presentadora Un beso A todos Gracias Por acompañarnos Y felices Fiestas De julio 2019 2019 Fiestas de julio Del puerto de la cruz 2019 En honor Al gran poder De Dios Nuestra Señora La Virgen Del Carmen Y San Telmo Canal 10 Televisión Cada vez Más cerca de ti Más cerca de Angeles Más cerca de Türk López La Virgen Sime Sime